Buenas tardes chavales, por la mañana Chavales empieza el viaje, aquí estamos con Jorge, estamos ready para 6 horas de viaje Vamos a por Alejandro que el pobre pues es un poco tardón, está mamado pero está un poquito en llegar Así que nada, vamos a recogerles y arrancamos el viaje Chavales, tenemos aquí Alejandro ya, un poco tardón pero bueno, llegamos de camino Así que nada, lo bueno se hace esperar gente Ahí está, vamos a mirar ahora a las pollas, vamos a ver si coincidimos con ellas y nada, ahora la veis Vamos chicos, aquí tenemos a Aitana No es el Rivero, este es el Rivero Que ya, si hombre claro cabrón Aquí está Carliña, Ona, Karma Y si, este y el Rivero tío, soy muy pesado los dos Que soy youtubers ahora Claro tío, en realidad Es tu ritmo eh Sí, sí, sí ¡Hola! Que hambre loco Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa y relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura afectada Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Me acabo de arrancar un pelo eh De verdad, es verdad Me acabo de arrancar un pelo eh Me acabo de arrancar un pelo eh Me acabo de arrancar un pelo eh Bueno chavales, hemos parado pa' comer ¿Qué tienes tú pa' comer Rivero? Tengo un bocata de atún Atún con tomate Ojo, se cuida bien Rivero eh Se cuido Alejandro ¿Qué es eso? Pechuga y tortilla Atún con queso Bien, bien, bien Ojo, saludable eh Saludable, claro que saludable Sí señor Aquí está Ona Que se está calentando el tupper Arroz con pollo Y Ana tiene aquí la pizza, ¿no? Ahí está, ahí está Yo también, yo tengo la mina aquí Que se tiene que hacer No sé, no sé No sé, no sé De momento bien, yo creo que sí Yo creo que me he dado De momento bien, yo creo que sí ¿Qué tienes en el tupper tú? Arroz con pollo Arroz con pollo Arroz con pollo La verdad es aquí fuerte 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 Nos estamos deseando Eh, top 3 de momento Olaldea va Sobradísima 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 Un nivel Qué grande Lleva una hora hablando Y va por el principio de la historia Madre de Dios Ya le contarás a la gente, ¿eh, Ana? Gente, iniciamos la segunda ruta Hemos parado ya a comer Que habéis visto el vídeo antes Y... Pues nada Me lo vas a matar Porque yo no tengo nada de vídeo Así que, gente Eh, ahora vamos para... Para Madrid La siguiente parada Ya estaremos en la casa de pillos Y conozco 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 Yo nunca paro Yo King Game Eh? Bienvenidos a la Pio House Grande Está muy guapa, la verdad Está muy guapa No me la esperaba así Aquí tenemos Pio House La habitación De Carla Bartolomé Yona Bartolomé, su hermana pequeña Aquí tenemos una pequeña mesita Para comer todos juntos Para... Hacer un poquito La conjura Del tren No hay sillas Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos una cocina Aesthetic Una cocina guapa Vale Vas a casar tus fotitos Así Así Ahí está Chula Ahí tenemos Primera habitación Que soy masculino Que es Aarón Con De Fabio Rivera Que está detrás de la cava Y aquí nos tenemos Epa Epa Nada, no se ve Epa No se ve Aquí tenemos una habitación Con su bañito Con el bañito Tenemos un pequeño pasillo Que tenemos aquí A A un ropero ya Haciendo las suyas El sofá Con la... Te ha cansado del viaje Con la vele Te ha cansado Ojo que se suma Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos una habitación Que duermo con San Jorjito Solo hoy, ¿no? Mañana Jorjito, saluda ¿Dónde? Ande Jorjito El chico tembra de pocas palabras La verdad Aquí tenemos el baño Aquí tenemos la habitación De... Alex Nada, de Alejandro Eva Malo ¿Está solo? ¡Espacia! 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 Está grabado, está grabado Ya tienes clip de TikTok Tete, ya tienes clip Aquí tenemos la habitación La más guapa se ha elegido La verdad Vale, bien La miráis un poco Tal Está muy, muy guapa Muy guapa Aquí se les acabó la pintura Y pues dejaron el... El... El cemento, ¿sabes? Bien pachead Está muy guapa Bueno Tenemos aquí este pequeño comedor Tal Miren la tele Y tal Está grabando ¡Ey! ¡Aaah! ¡Vaya! 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 ¡No! Ahí tenemos una puerta Que como todo house tour No se puede abrir Solo si llegamos A 10 cantuits Así que bueno Esa es lo que hay que hacer Y sorteo, y sorteo Y sorteo ¡Ojo! Sorteo de camiseta, de verdad Vale Pero esta no se puede abrir Y aquí ¿Quién duerme? Yo Aitana y karma Con karma Con karma Aitana quiere volver a salir Aquí está, aquí está Aquí está Estamos en su hábitat Esa karma Pichichir otro día, ¿eh? Ya estaría, ¿no? Un poquito más 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 Y ahora no sé qué haremos Pero nos vamos a ir, creo A dar una vuelta Y luego, pues No sé si A lo mejor Una fiestecita Pues toca a lo mejor Puede ser Si, ¿no? Al final son cosas Bueno, chavales Pues ya estamos de noche Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí ¡Oh! Estamos listos Para salir De fiesta Un poquito en el equipo Estamos listos Un poquito para salir de fiesta Entonces, os voy a enseñar El outfit de Alejandro ¡Uy! ¡Jorge! ¡Uy! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Señora Luz, señora Luz Señora Luz ¡Señora Luz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Jejeje! ¡Eh, Alejandro! ¿Quiere esto? Veme que sale... Toma la casa, mami Toma la casa, mami ¡Daleos! ¡Que comienza acá! ¿Cuánto cuesta tu outfit, Alejandro? Eh... Reloj G-Shock, 10 euros Madre mía Eh... Jorge Esperanzas para esta noche? Yo espero que ninguna ¿Cómo que ninguna? ¿Ninguna qué? ¿Ninguna qué? Ah, sí, sí, muchísimas Ah, vale, 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 ah, vale Pensaba Que vea muy bien la noche Ah, vale, vale, vale Esperemos que la noche buena sea mañana ¡Sí, hombre! Que con esa cara tú puedes Que con ese booty tú puedes Toma la casa, mami Toma la casa, mami Dios, titular hoy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! Bueno, gente, pues nada Vamos saliendo ya para la calle Aarón y Rivero se han ido Y las chicas también se han ido A ver un concierto Así que nada, nosotros vamos un pelín tarde Así que bueno, ya salimos Y te invito a una copa Y me acerco a tu boca Y si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si estarás conmigo? Bueno, chavales, pues ya estamos en el día 2 Conseguimos amanecer Que eso es un logro Así que nada, aquí os enseño el panorama de la casa Más o menos cómo está Bueno, chavales, declaraciones Declaraciones de la noche anterior Bueno, productiva Productiva, sí, se puede decir Divertida Entretenida Entendenida Bueno, chavales Ahora vamos a comer Hay que ir a Pioneta Ahí está Rivero Ahí está buena Así que nada, vamos Rivero, ¿cómo pinta la pelada? La verdad que pinta muy bien He visto el pesaje Y... Y la River nos anda... Nuestra River nos anda con tonterías Y va a ganar Eso es un pacto, gente, es un pacto ¿Qué tal la noche? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, la verdad Toma He salido como un poquito Y te bota la pared Y te bota la pared Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Bienvenidos a la velada del año 3 Recibamos con un fuerte aplauso A los presentadores de este evento Ari Gameplays Sergio Ferra Cristinini Y Jaime Mellado ¿Qué es eso? Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos ¿Quién dijo amiga? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que te negas... ¡Venga! 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 Alejandro, predicción para la pelea Pierde Grimers Española Gana la mesura ¡Jorge! Predicción para la pelea ¡Sami! ¡Estamos a muerte, Sammy! ¡Estamos a muerte! ¡Sami! ¡Estamos a muerte! ¡Venga! 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 ¿Qué es el segundo de tu papá que me va a dar la acción? ¿Tenemos contactos que se ven en la acción? ¿Tú tienes tu pronóstico? ¿Tú tienes tu pronóstico? ¿Tú tienes tu pronóstico? ¿Tú pronóstico? ¡Mirita, hermano, chico! ¡Tenido! 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 ¡Ex清 if stießen! ¡Eror! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Estoy agregado! ¡Todo el mundo arriba! ¡Un saco! ¡Miguelas! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Espanya! ¡Espanya! ¡Vamos! Segundo round, vamos. ¡Segundo! 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 Segundo round, quizá tiene que remontar un poco de primer asalto, cuidado, que intenta conectar el golpe también, abrazo ahora por parte de Marina, que se le ha subido el casco, se le ha subido el casco, Rubén. Estoy viendo un empate muy igualado, Ibai, que es un constante intercambio de golpes, que no soy capaz de ni siquiera ver realmente quién está en el campo, porque es que mira, no se puede analizar, no se puede analizar, solo les de arriba. ¡Espanya! ¡Espanya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, 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 bueno! ¡Qué frecuencia de golpes! ¡Bueno, bien! ¡Increíble! ¡Qué complejado! ¡Mamina y espectacular con el golpes por dentro! ¡Una mano al lado! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, pues! Cuando se tira la corta Sammy Rivers, no sería no serías. Ha habido un momento en que he visto genre por superior. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! La gente que ha gritado antes de la marina, y el señor golpe de marina también. Alguien se lo conoce, este es el segundo. 46 segundos de este segundo, el último round, en el segundo combate, sigue conectando golpes de marina. La marina, muy bien, está en el sitio, la piquita de distancia, la distancia tiene que dar bien. Esta es la primera es la primera, pero la lleva mucho más, y mejora, la volcadora, como la volcadora. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble, increíble! ¡Aplausos, aplausos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Y último! ¡Santo! Parece que tiene un poco más de energía sobre Levers. Bueno, ha salido, ha salido. Son tres minutos. ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver a gente también a mi mando! ¡España, España! ¡España también! ¡España también! ¡España también! ¡Esto van a tener que contar cada punto! ¡Claro, con la velocidad con la que están cayendo! ¡España que sea hasta difícil! ¡Aquí es difícil! ¡Aquí es difícil! ¡Aquí era un momento que partía! ¡En los periodos que estaban pegando mejor! ¡Aquí es una serie buenísima canción! ¡Seis! 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 ¡Aquí es muy bien! ¡Están muy bien! ¡Marina también recuperando! ¡Se te acede con Martelé Marina! ¡Está siendo un remunco! ¡Más impresionante! ¡Está volviendo la vuelta! ¡Marina está teniendo golpes! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una! ¡Fuerte! ¡Qué luna! Noto que se le está… ¡Ahora mí! ¡Se están dejando la vida en esta pelea! ¡Se han llegado el campeonato! ¡Se trae que cubrir Marina! ¡Se trae que cubrir Marina! ¡Está lo que mide mucho! Noto que se le está haciendo largo. Ni siquiera se cubre. Quizá River sigue conectando. ¡Se ha llegado al combate! ¡Una de las mejores de 1 minuto! ¡Sin duda! ¡Se ha llegado! ¡Rontos golpes! ¡Se ha llegado el golpe! ¡Se ha llegado el golpe! ¡Se ha llegado a hacerle el combate! ¡Mien sabe bien! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! No sé quién puede ganar. No sé quién puede ganar. Adiós. Espero que me patronen aquí. Estoy loco. Y Kassipo, Rivers, Samarina, ha contactado mucho, mucho, mucho. Y creo que le ha pegado unas cuantas fuertes. Kassipo. Somos de esquina roja, ¿no? A ver, a ver, a ver. Empecemos. ¡Cosito! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a mí, hostia! ¡Va, va, va, va! ¿Sabes? ¿Se escucha? ¡Sí, se escucha! ¡Está escuchando! ¡Sí! 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 ¡Por dos! ¡Fuentes! ¡Aguanta! 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 ¡Sí! 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 ¡Esquina roja somos, eh! ¡Vamos, Marina! ¡Cuidado España! ¡Esquina roja! ¡Equina roja! ¡Esquina roja! ¡Esquina roja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Una de las sorpresas más grandes de esta noche. Demos la bienvenida desde México a la elegida. ¡Gracias! 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 No ha salido nada mal tampoco Magichi. También hay que decir que ha conectado varios golpes. Magichi viene muy preparada. Sale el intercambio. De momento, no conecta. Cuidado. ¡Reven! ¡Caray! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Escuchame! Está cansada desde el segundo... Segundo round. Vamos a ver... ¡No! 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 ¡Rivela también, segundo asalto! Vamos a ver a nivel de cardio, Ander, porque es el segundo combate para Sammy Rivers. Y vamos a ver también que están se defienden. ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pegando como puede! ¡Rivela! ¡Bien! 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 ¡Nunca se defiende! Solo ataca, mira, mira. En el momento en el que te pilla el rango y empieza a soltar golpes, no pasa nada. Es izquierda-derecha. Parece que le gusta ese tipo de pelea. Yo creo que le gusta dar hostias. ¡No, no, no, no! ¡Se mete donde la pegan a ella también! ¡Sí, sí! ¿Me entiendes, no? ¡Ojo, eh! De hecho, Ander… Me está tomando un poco el primer combate, pero con Dayechi conectado menos golpes… Efectivamente. 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 Me está ajustando más mantenerla un poquitín lejos. La falta de golpes y ahora mismo es una secuencia total de golpeo favorable a… Cuidado ahora cómo se pegaban. Cuidado ahora lo que estaban haciendo, Reven, me paso por aquí. Cuidado. 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 Qué bonito. Cómo me gusta. Lo que no estáis realizando en menos de un minuto, Jaime Eduardo. El segundo asalto de momento a nivel de cárido. Parece que las dos están bien. No, están bien, pero desde luego sin traición. Aún te que derecha. Buenísimo. ¡Cuidado! 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 Una máquina de picar carne. Básicamente lo que está haciendo ahora, una trituradora. Una peleadora mexicana. ¡Bueno! ¡Vente este punto! La Ballinchi intentando frenarla un poco, pero no la está conseguiendo. Es que además pierde un poquito de tonitono. ¡Oh! ¡Qué buena ayuda! Vale, vale. ¡Va a cortar! ¡Aonteo! ¡Aonteo! ¡Va a contar Salvador! Retiró golpe de Ballinchi, DT. La protege un poco. Necesitas sí o sí la cuentas hasta ocho. Algo combate. ¡Sí o sí la cuentas hasta ocho! Sí, sí, mira… Es su combate. Es su combate. Es su combate. Es su victoria, es su victoria. Pero ahora puede parar. ¡Pero eso está la campana! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡El último árbitro que se puede! Mañechi había recibido uno en el último segundo. Eso resta, eso resta, eso resta. ¡Señor, sí, señor! Es el segundo corteo, la pelea está... Esta es la victoria. Es como más puntaje, entre comillas, correcto. Efectivamente, si es un 10-9, es un 10-8 ya. Es prácticamente imposible. ¡Alba, Marich, ahora ha pegado! Pero Samy Rivers, a pesar de que quizá tenga un combate a mí, sigue pegando. Es una barbaridad. Es que no sabe hacer otra cosa que van a la guerra. No sabe hacer otra cosa que va a conseguir. ¡Dale, dale! ¡Sí, otras cuerdas! A la distancia, se mete en el sitio y va con todo él. Sí, sí, sí. Lo de las mujeres ya es paquitarse el sombrero, ¿eh? Lo de la pelada, lo de la pelada… ¡Tremendo! ¡Tremendo, tremendo! Es que ahora le están dando… ¡Vamos, es que no paran! No, no. Literalmente, Samy me recuerda mucho al Tegues. Es cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo. Siempre el mismo orden. Izquierda, izquierda, derecha, izquierda. ¡No, no, no! No, 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 le sale un punto. Sí, le ha bajado, esquiva. Mayich ahora también intenta defenderse. Mayich la regla intenta. Mayich se tiene que defender. Mayich contra la esquina. De momento, Mayich que le ha cortado un gol de freno. Ha caído. Pega y esquiva. ¡Pega, pega, pega! ¡Pega ahora! Mayich que volvió recibió un golpe. Y manda en la esquina de Mayich. Saben que se acaba. Saben que se está quemando el combate. Madre de Dios, regalen ahora mismo la flexibilidad de Samy Rivers, que quiere aprovechar hasta el último segundo. Te digo que esta derecha está planteando para ver esto. Sí, 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 sí. Porque este solo recibe Mayich. Solamente sabe lo que tiene Mayich. Alma. Un abrazo de Alma. Se agobra. Bueno, para la pelea. Tiene que ganar 20 segundos. Madre de Dios. A lo mejor le aguanta un poco, porque no pierde antes del límite. Pero la victoria, esta vez sí que es incuestionable para los mexicanos. Ya veremos a ver qué decidimos. No, 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 no. Hemos equivocado. No, no, no. Se lleva la barbaridad en el Samy Rivers. No me lo esperamos para nada en este combate. Tres segundos. Sigue golpeando hasta el final. La gente está con Samy. ¡Tení un aplauso para el Chico de Javi! ¡Aplausos para el Chico de Javi! ¡Tení un Chico de Javi! La victoria seguro que le vamos. Vamos a traer la pasada. ¡Buena! Millón de elección, ganar la victoria de Rivers. ¡Pero anula la bufa, anula la bufa! La victoria de Gopamá. Lo da esto es solo y le vamos a traer la victoria de todos. ¡Aplausos para el Chico de Javi! ¡Aplausos para el Chico de Javi! ¡Aplausos para la victoria de Rossi! Que locura gente, que locura No tiene ningún tipo de sentido Se puede haber llevado dos cinturones Dos cinturones Se ha llevado uno pero Chapón, chapón, increíble La gente es a las 4 de la mañana A las 5 de la mañana Aquí estamos en directo En móvil de Víctor En Twitch En Twitch Solo tenemos Enfoque a la gente en el chat Enfoque a la gente en el chat Solo tenemos 15 personas ¿Vale? La velada ha sido todo Hola a todos, hola a todos La velada ha sido top Increíble Ha sido increíble O sea, nos lo hemos pasado ¿Cómo nos lo hemos pasado? Hemos pasado a hombre Hemos pasado mucha hambre Yo no he cenado aún Aún Yo no he cenado a un gente ¿Qué quieres comer algo? Tengo comida Yo mañana me compro un drum Nada más Me levanto y me compro un doner kebab De lo que es carísimo Ahí vamos a ver Suerte que no bebe nada Yo no Gente Pero si me viera le dieron pan Mucha gente me contestaseis a la historia Que subí de fiesta El otro día Gente Yo solo bebo zumos Y lo voy a decir Rivero Solo bebo zumitos Y no es broma O sea, no es meme No me he venido en su vida Y Bueno, nada chicos Que nos vamos a ir a dormir Que acabamos el día Y nos vamos a dormir Y nada de eso Que mañana hacemos último Epico Madrid Epico Madrid Espero que os guste No sé si lo pondremos en Twitch Y en Youtube Estúpido Estúpido Lo pasas en el que pone yo también mi vlog Buenas noches O buenos días Depende de lo que estés viendo Y nada Que queremos mucho Desde Pío Y ahí está A ganar a Patrona Tendría que haber ganado dos Sí Pero la vida a veces es injusta Pero hay que disfrutar ¿Sí? Ahí está Ahí está Bueno chicos Pues Este ha sido El mini documental De Madrid Espero Que lo hayas pasado bien Que os haya gustado Así que nada Nosotros vamos Para el Cupra Arena Y nos enfrentamos a Móstoles Así que nada Tenemos una final Que Si conseguimos ganar Pues damos un golpe a la mesa Y podemos ir Para la cuarta posición Así que nada Esperemos que vaya bien Y nada Espero que os haya gustado mucho El vlog Lo he hecho con mucho cariño Y bueno Para que sepáis Que lo hemos pasado Increíble